Y acá se viene Nigeria, aparece muy solo Mohamed, se viene el once por el primero, ahí está, gol, 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 gol. Gol de Nigeria, apareció Mohamed, metiéndose en el área y definiendo ante la salida del arquero Gómez Gert, Abre la cuenta Nigeria Lo gana por 1 a 0 Nigeria 1 Argentina 0 en San Juan Somos San Carlos Somos tu lugar, municipio de San Carlos Y bueno, estaba el acecho Nigeria Había salido unos metros más adelante En este segundo tiempo El 19 Manuel La bajó muy bien, habilitó notable A Muhammad Que había sido uno de los hombres más interesantes En ofensiva de Nigeria La definió notable Con categoría suave Ante la salida de Gómez Hebert Para dar la sorpresa en el partido Gana Nigeria 1 a 0 Y se viene Nigeria Y a correr por esa pelota Manuel ganó la posición Se viene el balón al medio Y ahí está, gol, 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 gol Gol, 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 gol estantería en San Juan. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y bueno, el batacazo de la Copa del Mundo, el segundo gol de Nigeria, el gol de Sarki para liquidar el partido notable, el número 10, el Etú aguantando la marca, el centro al medio y allí estaba Sarki de Palomita para meter con vuelo rasante a Nigeria en los cuartos de final de la Copa del Mundo. Fútbol en cada gol.